El Movimiento 5 Más llevó a cabo el foro denominado La Verdad de Venezuela, el cual contó con el apoyo de la representación diplomática venezolana acreditada en el país. De acuerdo con los organizadores y la representación diplomática de Venezuela en El Salvador, las derechas recalcitrantes del mundo buscan desestabilizar a los gobiernos democráticos y progresistas a través de una operación injerencista que pretende efectuar golpes de Estado blandos. Es la fuerza norteamericana del imperio, esa es la que está de por medio, son las fuerzas de derecha internacionalistas que están uniéndose en todas partes para derrocar gobiernos y por supuesto tienen aliados incondicionales que son las fuerzas reaccionarias de derecha extrema recalcitrantes que están en cada uno de los países. La hermana República Bolivariana de Venezuela está siendo víctima de esa agresión. Es una guerra total a la que le han sometido, primero una guerra de carácter político-militar, pero después también una guerra económica que ha sido muy dura de no permitir el abastecimiento de los elementos básicos para la alimentación de la gente, los medicamentos, etc. Y ahora en una guerra en las calles que pretende desarrollar un clima de agresión para justificar una posible violación a los derechos humanos y con eso el intervencionismo directo militar por parte del imperio. La responsable de Asuntos Sociales de Venezuela en El Salvador defendió los avances de los 18 años de la Revolución Bolivariana, que según la funcionaria sigue siendo atacada por el imperio norteamericano. Y evidentemente hay que preguntarnos por qué, por qué Venezuela significa un objetivo que bueno, ustedes ya bien sabrán, una de las principales razones porque en Venezuela evidentemente hay mucho petróleo, tenemos la primera reserva de petróleo del mundo y por las reservas comprobadas se señala que aproximadamente el petróleo que existe en Venezuela alcanza para 200 años. frente evidentemente a un país del norte o a un imperialismo estadounidense que consume aproximadamente el 40% de la energía mundial. Evidentemente eso es uno de los principales factores y bueno, como ustedes saben también en Venezuela no solo existe petróleo, en Venezuela también hay grandes reservas de gas natural, grandes reservas de agua, dulce, cuando dicen que próximamente también la lucha será por el agua. Gran biodiversidad y muchos otros recursos como oro, coltán, el nuevo oro negro, que es este recurso que se utiliza para hacer los microprocesadores. Asimismo explicó que los ataques son respaldados por los medios de derecha que buscan vender un caos total de Venezuela. Hay algo que hay que dejar claro, en los medios de comunicación privados, en estas grandes corporaciones mediáticas tratan de hacer ver que Venezuela está encendida, que todo el país está en una protesta cuando en realidad esto está ocurriendo apenas en 11 municipios de los 335 municipios venezolanos. Menos del 1% del territorio nacional está ocurriendo estas situaciones y como les digo, lo que ellos califican como manifestaciones pacíficas realmente son focos de terrorismo y de violencia. El Movimiento 5 Más y la Embajada de Venezuela lamentaron que la búsqueda de poder en América Latina llegue al punto que ha tocado Venezuela. León sostuvo que como gobierno continuarán firmes en la defensa de la revolución y de los avances que como pueblo han alcanzado.